Hola amigos de Chile, ¿cómo están? Soy Tini, quiero decirles que estoy muy feliz porque el 23 de junio voy a estar con mi show Quiero Volar a Tebur en el Movistar Arena, así que los espero a todos, las estradas ya están disponibles, así que no se lo pueden perder, los espero, los espero, los quiero.